Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a empezar a trabajar el capítulo 2. El mismo libro que estamos siguiendo, en el cual vamos a trabajar un poquito de... Y, bueno, el capítulo se llama, como tal, análisis matricial. Vamos a ver unas pequeñas cositas de eso. Sobre todo, la parte del análisis matricial, que nos puede interesar para el estudio de la álgebra lineal numérica. Bien, este... Y les digo solamente una parte de análisis matricial, porque lo que realmente nosotros podemos hacer con análisis matricial es bastante, bastante grande. Es decir, podemos dedicar perfectamente tres cursos de simplemente llamados análisis matricial. Pero entonces vamos a tomar solamente los aspectos importantes, basándonos un poquito en que deberían de haber ya preconcebidos algunos conceptos de la álgebra lineal, que aquí vamos a repasar un poco. Por lo cual, si usted no se siente familiarizado con alguno de los conceptos que vamos a trabajar o que vamos a estar mencionando hoy, lo ideal es que usted busque sobre los conceptos, revise ejemplos, revise otras literaturas, y para tenerlos más afianzados, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a revisarlos. La primera parte, como no, va a tener que ver con temas de independencia, dependencia lineal. También las nociones de subespacio, base y dimensión. Estos son los conceptos que están relacionados entre sí. Subespacio, base y dimensión. Son los primeros conceptos que vamos a empezar a trabajar. Entonces, decimos que un conjunto de vectores. A1, A2, así hasta, vamos, le da sopene. A1, A2, así hasta, vamos, le da sopene. Por A sub i para, a ver, creo que también es alfa j, a j, sí, para j igual 1 hasta n. Esto de aquí. Si tenemos que esto es igual a 0, entonces, el vector alfa en sus entradas desde 1 hasta n, o sea, todo el vector como tal, es igual a 0. Vista de otra forma, lo típico, si tenemos una combinación lineal de estos vectores de aquí igualada a 0, la única forma que eso puede ocurrir es que todos los coeficientes que forman parte de la combinación lineal, pues sean ceros. Eso, pues, reducido en estos símbolos de aquí. En ese caso decimos que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Por otro lado, si existe una combinación lineal. No trivial, o sea, que no todos sean 0. De los A sub i. Y si existe una combinación lineal no trivial de los A sub i, que sea igual a 0. Diríamos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Bien, entonces, con respecto a la parte de independencia, eso es lo básico, eso es lo típico, eso es lo que ya debemos de manejar. Tenemos nociones de independencia lineal desde la clase de vectores, pero aún así, pues, si han podido o se pudieron haber refinado un poco en la clase de geometría analítica vectorial, que es la recomendación, que es bastante recomendable haberla cursado para este curso, como se los comenté al inicio del periodo. Y pues, bueno, vamos con la segunda parte. Un subespacio. Bueno, voy a colocarlo mejor así, porque va a salir mejor. Un subespacio A de RM. Es un subconjunto. Que también es un subespacio, que también es un espacio vectorial. Entonces, como lo típico en matemática, cuando le colocamos a algo el sub antes, es simplemente un subconjunto que adquiere la propiedad que va después del sub. O sea, un subespacio no es otra cosa que un subconjunto que resulta ser también un espacio. En este caso, en este caso, un espacio vectorial. O sea, como en diferentes ramos, podemos hablar de que un subgrupo es un subconjunto que también es un grupo dentro de un grupo. Y pues, la misma idea aquí, para la noción de subespacio. Ahora, hay particularmente un subespacio interesante que debemos de tener en mente en todo momento. Y pues, dada una colección, dada una colección, A sub1, A sub2, hasta A subn. Todo esto son vectores en RM, igual que antes. Entonces, el conjunto. De todas las posibles combinaciones lineales. De los A sub i. Es un espacio vectorial o es un subespacio. De RM. Y se denota como. El span o el espacio generado. Por el conjunto de vectores A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. En símbolos, lo que podemos decir es esto. Y el espacio generado. O el span. De este conjunto de vectores. Es igual al conjunto de sumas. Desde J igual 1 hasta n. De P sub j. Por A sub j. Donde. Los P sub j. Son números reales. Eso es el espacio generado. Resulta ser un subespacio. Cosa que se puede probar. Y es típico de probarse en clases de álgebra lineal. Que el subespacio es. Perdón. Que el espacio generado. Por un conjunto de vectores. Resulta ser un subespacio. Es un ejercicio típico. Y pues. Así lo podríamos definir. Ahora. Una propiedad interesante. Del espacio generado. Es que. Si este conjunto. Es linealmente independiente. Y B. Pertenece al espacio generado. Por dicho conjunto. Lo que sucedería es que B. Tendría una representación única. Y como combinación lineal. De estos vectores. Entonces. B puede escribirse de forma única. ¿Cómo combinación lineal? De los azopil. Entonces no hay dos formas. En las cuales. Un vector se puede representar. De dos formas distintas. Como. Una combinación lineal. Es decir. Como una suma de este tipo. De. Los elementos. Del conjunto. Que es linealmente independiente. Ahora. Si es linealmente dependiente. Ahí. Esto no está garantizado. Es posible que. Podemos obtener. Más de una forma. De escribir. Un vector. Como combinación lineal. De los elementos. Del conjunto. Linealmente dependiente. ¿Ok? Pero. Normalmente. Cuando trabajamos. Espacio generado. Solemos trabajar. Con conjuntos. Que son linealmente independientes. O por lo menos. Podemos identificar. Un conjunto. Que se. Ya lo vamos a definir. En un momento. Pero. Que le llamamos. Un conjunto maximal. El cual sería. Un subconjunto de esto. Que. Si es linealmente independiente. Pero ya lo vamos a ver. Entonces. Antes de eso. Hay una operación. Entre subespacios. Que tenemos que definir. Si. Vamos a ver. S1. S2. Así. Hasta S subk. Son subespacios. De RM. Entonces. Nosotros podemos definir. Una operación. Que va a ser una suma. De subespacios. Definida así. Podemos definir. S. Sería la suma. De los subespacios. Como el conjunto de elementos. Que tienen esta forma. Vamos a ver. Qué índice. Se utilizamos. Sí. Va a ser. Los elementos. Que pertenezcan. A este conjunto. Que es la suma. De S1. S2. Hasta Sk. Van a ser elementos. Que tengan la forma. De. A sub1. Más A sub2. Más A sub3. Y así hasta A subk. Donde. O tales que. A subj. Pertenezca. A ese subj. O sea. Prácticamente. Cada uno de estos elementos. Que están en la suma. Puede escribirse. Como la suma de elementos. Y de cada conjunto. Ahora. Una cuestión es. Si por ejemplo. Yo tomo un vector de S1. Y lo sumo con un vector de S2. Esa pertenecería. Aquí. A este subespacio. Debido a que. Del S3 en adelante. Yo podría tomar ceros. Entonces. Prácticamente. Cualquier vector. O cualquier. Si. Cualquier vector. Que surja de sumar. Por lo menos. Un vector. De cualquiera. De estos subespacios. Pues va a estar. En el subespacio sumo. Ok. Y pues esto. Es para. J igual. Uno. Hasta acá. Ahora. Ahora. Hay un caso especial de suma. Porque esta es el. La suma de esos espacios. Sin embargo. Es un vector. Si. Si B es un vector. De la suma. Y B puede expresarse. De forma única. Y de esta forma. Y de esta forma. Así. Así como en la definición de arriba. Entonces. Las diremos. Que la suma. Entonces. Se dice. Que la suma. Es directa. Y se representa. Entonces. Tendríamos que. S. Sería igual. A la suma directa. Y la suma directa. Se denota con un más. Con un círculo alrededor. Hay una forma alternativa. De cómo poder. Saber. Cuando tenemos. Una suma directa. Que. Es cuando. Tenemos que la intersección. De dos. De cualesquiera. Dos subespacios. De los que están aquí. Es únicamente. El subespacio trivial. Que es el. Espacio vectorial. Que solamente tiene el cero. Esto sería equivalente. A que. S. Sea igual a la suma. Y. Si. Intersección. SJ. Es igual al espacio vectorial trivial. Para i distinto de j. Esa es otra forma también de verlo. A esta no le especifique el libro. Pero yo. Particularmente. He estudiado bastante. Análisis matricial. Sobre todo. Desde el último año. De que terminé de carrera. En adelante. Y pues. Se lo puedo comentar. De forma. Y. De forma espontánea. Que sea una forma equivalente. De representar la. Suma directa. Ok. Entonces. Vean que. Cuando hablamos de sumas. La posición en la que está el sumando. Es bastante importante. Porque la posición en la que está. Nos indica. A que subespacio. Pertenece como tal. Así que técnicamente. Hay como una especie de dualidad. Si se fijan bien. Una suma directa. Y. Una. Catupla. O sea. Esto. Podríamos decir que. Si B. Pertenece a esta suma. Entonces. Por la definición. B. Se podría escribir así. Y exactamente. En ese orden. Pero. A ver. Como tiene que ser exactamente. En ese orden. Vean por otro lado. Que pasa. O como podremos ver. Esto de aquí. Esta es una catupla. De. Vectores de tamaño. M. Ok. Pero esta es una catupla. En lugar de un par ordenado. Tenemos. K. Términos de forma ordenada. Y. Y pues. Esto sería un. Elemento de. S1. Producto cartesiano. Con S2. Producto cartesiano. Con. Así. Hasta producto cartesiano. Con SK. Entonces. Realmente. Hay una especie. De dualidad aquí. Es decir. Son. Prácticamente. Muy similares. De hecho. Si se fijan. La diferencia. En términos de símbolos. Es que arriba. Tenemos sumas. Y abajo. Tenemos multiplicación. Pero pues. Conceptualmente. Viene a ser. En esencia. Lo mismo. Porque. En ambos casos. Llegamos a la situación. En la que. A sub i. Pertenece. A. S sub i. Ahora. Pero. ¿Por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Definir esto. Que realmente. Es lo mismo. Que un producto cartesiano. Pero con una interpretación diferente. Entonces. No. Solo quería. Comentarles. Esa situación. De que realmente. La suma. Especialmente. La suma directa. Pero. La suma de sub espacios. Es prácticamente. Lo mismo. Que un espacio. Perdón. Que un producto cartesiano. La única diferencia. Es que. Estas sumas. En sí. Pueden realizarse. Debido a que son sub espacios. De. Un mismo espacio vectorial. Y aquí. Realmente. Que no interesaría. Si los S. Son sub espacios o no. Bien. Entonces. Vamos a. Continuar. Y. Nos hemos quedado. Por aquí. Tenemos que. Como resultado. De la. El estudio de sub espacios. Que. S1. Intersección. S2. Intersección. Así. Esta. Intersección. SK. Es también. Un sub espacio vectorial. Este es un problema típico. De álgebra lineal. Cuando uno. Empieza a estudiar. Pues. Las nociones de sub espacios. La intersección. De sub espacios. Es un sub espacio. Ahora. La unión de sub espacios. No es un sub espacio. Pero. La suma de sub espacios. Si es un sub espacio. Ok. Entonces. Para que lo tengan presente. Intersección de sub espacios. Es sub espacio. Unión. No exactamente. Es decir. En la generalidad. La unión de sub espacios. No es un sub espacio. Pero la suma. De sub espacios. Si es un sub espacio. Entonces. Y. Bueno. Esa es parte de la. Los conceptos que estamos. O tenemos que estar. Familiarizados. Ahora. Decimos que. El conjunto. A sub i1. A sub i2. Si. Hasta. A sub iK. Es un sub conjunto. Maximal. Linealmente independiente. De este conjunto de aquí. A sub i1. Iría a sub i2. Hasta a sub i. Si. Prácticamente. Este conjunto. Eh. Es el más grande. Mejor dicho. Este sub conjunto de aquí. De este de aquí. Se le llama sub conjunto. Maximal. Linealmente independiente. Si. Este es el conjunto. Más grande. O mejor dicho. Es que. Maximal y máximo. Es un poquito diferente. En términos de conjuntos. Pero. En esencia es. Que. Este conjunto de aquí. No puede estar contenido. En otro. Que sea linealmente independiente. ¿Ok? Es decir. No hay otro sub conjunto. O mejor dicho. No hay un sub conjunto. De este conjunto. De aquí abajo. Que contenga. Este. De forma propia. Y sea linealmente independiente. Eso hace que. Este conjunto de arriba. Sea un sub conjunto. Maximal. Linealmente independiente. O también. Podríamos haberlo traducido como. Sub conjunto linealmente independiente. Maximal. Creo que así queda bien. Entonces. Para explicarlo en. Por escrito. Decimos que este es un sub conjunto. Maximal. Linealmente independiente. De este. Si. No está contenido. Propiamente. En otro. En algún conjunto. Linealmente independiente. En algún. Sub conjunto. De esto. Que sea linealmente independiente. Para facilitar el análisis. Imaginemos que. Tengo yo este conjunto de aquí. Que por cierto. Estos subíndices. Son simplemente. Que yo tomé. Algunos elementos de aquí. Al primero le llamé. A sub I1. Al segundo. A sub I2. Y así hasta. A sub IK. Pero son elementos de aquí. Entonces. Imagínense que ya tienen. Una cierta selección. De elementos aquí. Y no importa. Cuántos. Ni cuáles. Elementos de aquí. Usted le agregue. Al de arriba. El conjunto. No va a ser linealmente independiente. Es decir. A este conjunto. Usted le agrega. Un vector. Pueden ser más. Pero con uno que le agregue a usted. Obviamente. Que no sea de los que ya están ahí. Si usted le agrega a uno. El conjunto. Automáticamente. Se vuelve linealmente dependiente. De forma automática. Y si le agrega más de uno. Pues. Con mucha más razón. Podría volverse. Linealmente dependiente. Pero esto. Es lo más grande. Que este conjunto. Puede estar. De forma que. Sea linealmente independiente. Puede haber otros. Puede haber más de un subconjunto maximal. Recuerde que en conjuntos. La cuestión de. Bueno. Eso ya no alcanza a ver. Sin matemática discreta. Tal vez en topología. Si alguno ya lo llevó. Lo puede. Y. Y. Puede tener la noción. De forma. Un poco más familiar. Pero existe. En conjuntos. Algo que se llama. Orden parcial. Que no es que podemos comparar. Todos los elementos. Pero sí. Podemos ir. Comparando cadenas. Para tener una noción. Básica de esto. Imaginemos este conjunto. Conjunto de aquí. El ABC. Son conjuntos aquí. No. Vectores ni nada. Entonces. Estamos claros. Que este conjunto. Contiene a este otro. Y también contiene a este otro. Y este conjunto. Contiene a este. Perdón. Este conjunto. Está contenido en el otro. Y. Este conjunto. Está contenido en este. Entonces. Pueden ustedes observar. De que no hay forma. De comparar. A partir de inclusiones. Estos dos. O estos dos. No se pueden comparar. Pero sí pueden compararse. En este sentido. Es porque aquí. Hay un orden. Pero un orden parcial. Porque no todas las cosas. Se pueden comparar. Pero sí. En unas ciertas direcciones. Eso es. En resumen. En simple. Lo que es un orden parcial. Entonces. A este elemento de aquí. Se le llamaría. Un conjunto maximal. Pero pues. No. Porque. Vamos a ver. Sí. Este sería un subconjunto maximal. Debido a que. En cada una de las líneas. Que se pueden. Formar. Este sería. Pues el que contiene a todos. Sin embargo. La cuestión es que uno. Podría tener. Más de un subconjunto maximal. Porque vean. Por ejemplo. Qué tal. Si no. El conjunto. No solo fuese. A, B y C. Sino que. También hubiese una D. Y tenemos este otro conjunto aquí. A ver. Voy a poner. B, C, D mejor. Ok. Y aquí podemos generar. Esto otro. B y D. Y de aquí. D. Entonces vean que. Este conjunto es maximal. Porque. En cierto sentido. No quiero dar demasiado detalles. Pero este conjunto es. Maximal. Porque vemos que en las líneas. Que hay de contenciones. Es el más grande. Pero también. Este conjunto es maximal. Porque en las líneas. Que hay presentes. En este diagrama de aquí. Este es también. El más grande. Pero en las líneas. Que lo contiene. Y como estos. Estos dos. No son comparables. Entre sí. A partir de inclusión. Sin embargo. Los dos son maximales. Eso es más o menos. La noción. Que les quería dar aquí. Pueden haber diferentes. Conjuntos de vectores. Que sean subconjunto maximal. Y realmente independiente. Aunque no sean en esencia. Los mismos elementos. En ambos. Puede ser que aquí. Tomamos este. Y lo reemplazamos por otro. Y si el resultado. Es linealmente independiente. Es posible. Que sea también. Un subconjunto maximal. Ok. Bien. Esa será la noción. De subconjunto maximal. Vamos a ver. La razón para la que estamos viendo. Los conjuntos maximales. Es porque. Tenemos la siguiente. Y la siguiente propiedad. Tenemos que. Si este conjunto. Y subk. Es. Maximal. Li. Para simplificar. De este conjunto. Entonces. El espacio generado. Por ambos conjuntos. Es el mismo. Aunque aquí a la izquierda. Hayan menos vectores. El espacio generado. Es el mismo. Es una propiedad interesante. De tener. Un conjunto. Maximales. Linealmente independientes. Que. Vamos a ver. Ahora. Por otro lado. Tiene. Si S. Ya no. S no es el de arriba. Este es un S cualquiera. Si S. Es un. Subespacio. TRM. TRM. Entonces. Es posible. Encontrar un cierto número K. K de vectores vamos a ponerle el nombre A1, A2 hasta AK que pertenezca a RM tal es que S esté igual al espacio generado de esos K vectores y más aún es posible pedir que los vectores A1, A2 hasta AK sean linealmente independientes a esto se le llama una base de S sabemos bien que podemos tener más de una base para un subespacio así que por eso llamamos una base de S y pues el concepto inmediatamente relacionado con el de base es el de dimensión entonces al número de elementos de cualquier base se le llama dimensión de S y se denota BIM de S entonces esta última parte pues es más conocida sabemos que es una base y es básicamente un conjunto de vectores LI que generan el espacio entonces aquí tenemos que lo generan y pues aquí tenemos que son LI ok entonces este es un pequeño resultado también de algebra lineal y vamos a revisar ahora unos ciertos subespacios que son de interés cuando estudiamos matrices uno de los que es uno de los temas principales en el curso el manejo de matrices y sobre todo en esta sección este capítulo de análisis matricial esos tres subespacios perdón esos dos subespacios que nos interesa son el rango y espacio nulo también llamado kernel en algunas literaturas de una matriz entonces dada A de n por n podemos definir primero el rango primero el rango y por una razón que ya les voy a explicar algunas veces en lugar de rango mejor colocamos o espacio columna de A es el subespacio definido por así ran de A es el conjunto de vectores Y en Rm no olvidemos que A es de m por n entonces Y es el conjunto de vectores m tales que Y es igual a A por X para algún X en Rm visto de otra forma el espacio columna o el rango viene a ser todos los posibles resultados de multiplicar A por un vector de Rm todos esos resultados los juntamos en un solo conjunto resulta ser un subespacio vectorial y se le llama rango o espacio columna como es un subespacio según lo que acabamos de escribir es posible encontrar una base para ese subespacio y pues tendría una dimensión entonces y aquí a la dimensión de este subespacio se le llama rango y ahí es donde hay un 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 choque de conceptos porque tenemos rango como subespacio y rango como un número entero y entero no negativo de hecho entero y si entero no negativo entonces por eso a veces se le dice este espacio columna para no confundir la palabra con este rango de aquí lo que sucede o la raíz de la confusión es que bueno proviene más que todo del inglés porque este rango de subespacio se escribe así en inglés branch y este rango de aquí se escribe rank entonces técnicamente los dos se traducen como rango es donde hay una una problemática pero por eso una opción alternativa para evitar confusiones es hablar del espacio columna y se le cambió nombre a esa parte porque normalmente trabajamos más con el rango de esta vez de este tipo que con el espacio columna en sí se le llama rango y se denota la palabra en inglés rank de A es la dimensión del subespacio rango de A aunque algunas veces para no colocar la palabra en inglés en algunas literaturas utilizan R de A como rango pero bueno eso es solo para comentarles ok el otro subespacio voy a ponerle aquí un 1 el otro subespacio es el espacio nulo o kernel también se le llama T A es el subespacio definido por y aquí el libro utiliza una notación que va a ser un poquito confusa porque en la gran mayoría de literaturas que yo he visto aparece diferente entonces vamos a conservar la literatura de la notación del libro pero no es mi favorita porque para el mi libro lo denota así como el null de A este null viene de que espacio nulo en inglés es null space entonces el el espacio nulo de A resulta ser el conjunto de los x que pertenecen a rm tales que a por x resulta ser igual a 0 y este 0 es un vector en rm claro es el 0 de rm entonces a la dimensión de este subespacio se le llama nulidad y en el ingles esta palabra es null y pues en la gran mayoría de literatura que yo he visto utilizan el null para la nulidad debido a esto y el el null space o el espacio nulo simplemente lo ponen como una n en carta de A esa es la notación que yo preferiría utilizar pero vamos a utilizar la del libro lo del negro siempre va a ser lo oficial y lo demás son comentarios pero ok eso para que sepan cuando lean otra literatura que sepan que el null de A se suele utilizar para la dimensión del espacio nulo pero pues en el libro vamos a trabajar así y bueno dos cositas más bueno tres cositas más veamos que si la matriz A nosotros la particionamos en columnas de esta manera a ver tenemos n columnas si la particionamos de esta forma entonces el rango de A como subespacio no es otra cosa que el espacio generado por sus columnas por eso es que a ese rango se le llama espacio columna porque al final de cuentas resulta ser el espacio generado por las columnas bien y otro resultado interesante es que el rango como número y la nulidad que es la dimensión del espacio nulo están conectados por un teorema que en el libro no tiene nombre pero que en los libros de álgebra lineal si aparece se llama teorema de rango nulidad y nos dice lo siguiente tenemos que el rango de A más la nulidad o sea la dimensión del espacio nulo es igual al número de columnas siempre un teorema bastante fuerte es decir todas las cosas que se pueden demostrar a partir de este teorema son bastante importantes en general en el estudio del sobre lineal no exactamente para la clase pero podríamos llegar a ocuparlo pero aquí están y lo último es es un concepto que vamos a estar mencionando en algunas aplicaciones y en algunos casos en específico y es que decimos que A es de rango deficiente si el rango de A es menor que el mínimo entre M y N y decimos que A es de rango completo y ese rango es igual al mínimo no hay caso para el caso pues no hay un nombre para el caso en el que el rango sea mayor que el mínimo porque no existe es decir el valor máximo que puede tener el rango es este mínimo por eso aquí sería más rango completo porque tiene todos los pues el mayor rango que se puede obtener y sería rango deficiente en esta parte hay otro concepto más que ese no lo vamos a ocupar pero se lo menciono decimos que una matriz es de rango bajo si pues el rango de aquí es bastante más pequeño que estos valores pero eso no lo vamos a estar ocupando pero si son eso sería una matriz de rango bajo una matriz cuyo rango es mucho más pequeño que esta cantidad ok y ah una cosita más y esto es importante tenerlo en cuenta que es una forma alternativa de ver el rango de cuál es el rank de una matriz entonces fíjense bien como el rango como su espacio vectorial es el espacio generado de esto entonces el número de columnas linealmente independientes constituiría un un subespacio maximal de de este de las el conjunto de columnas y por lo tanto pues la base de este subespacio sería ese número de columnas en resumen el rango de una matriz resulta ser igual al número de columnas li de la matriz y un bono resulta que el rango de una matriz también es igual al número de filas finalmente independientes de la matriz y aunque tenga la matriz más filas que columnas o más columnas que filas este número de filas linealmente independientes o columnas linealmente independientes va a ser el mismo ok entonces pues esas son las nociones principales de de conceptos de algebra lineal que ocupamos ahora vamos a trabajar un poquito bueno no hoy pero lo que nos falta es trabajar un poquito unas cuantas cosas de matrices y de la parte de algebra lineal nos hace falta la parte de ortogonalidad en sí pero eso sería lo último entonces vamos a terminar estos conceptos de algebra lineal y teoría de matrices que necesitamos en la clase de mañana por ahí vamos a quedarnos hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer antes de que terminemos ok entonces vamos a ir trabajando mañana tengan feliz tarde vamos vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video.